Nada como sentirme en casa Super feliz y orgulloso de formar parte de esta gran familia Como embajador deportivo de Scotiabank Para trabajar juntos en favor de la niñez panameña y el fútbol Que es mi pasión Me llena de orgullo anunciarle esta alianza Con un banco sólido Con más de 45 años en nuestro país Reforzando el compromiso y el desarrollo de todos los panameños Que bien se siente ponerme esta camiseta